En el balance policial, el comandante del distrito en San Gil reportó un hurto ocurrido en la vereda La Flora del municipio, cuando sujetos ingresaron por el techo a la escuela, extrayendo un total de cuatro computadores. Las autoridades investigan el hecho para poder detectar la posible red dedicada a estos hurtos, señalando que las personas que sean encontradas comercializando estas partes de los computadores serán judicializadas. Estamos haciendo un llamado para que se establezca una seguridad, como establecer unos techos de concreto, igualmente las instalaciones, las puertas serán más seguras. Tenemos en una escuela de estas que se iba a cometer un hurto, no lo hicieron precisamente por eso, porque encontraron un techo concreto. Lo otro, la colaboración de la ciudadanía, si nosotros escuchamos vehículos, motocicletas o situaciones anormales en los acerreros de nuestro colegio, informar inmediatamente que nosotros vamos a atender los requerimientos de la comunidad. Las autoridades afirmaron que existe un comercio de estas partes hurtadas, invitando a la comunidad a denunciar quienes realizan esta actividad y por su parte el secretario de Gobierno en San Gil señaló que la administración municipal está ofreciendo una recompensa de un millón de pesos para la persona que dé información que pueda dar con la captura de las personas que hurtaron los computadores en la escuela rural de San Gil. También necesitamos que dentro de las mismas instituciones educativas tomen sus propias medidas de seguridad, que en los sitios que consideren ellos más seguros ubiquen los artículos de más valor, los fines de semana que de pronto no tengan seguridad por parte de un celador. Entonces que por favor organizen ese esquema de seguridad de tal manera que no queden las cosas tan expuestas y tan fáciles para estos amigos de los ajenos. Y también nosotros estamos ofreciendo una recompensa para las personas que tengan información que la faciliten por intermedio de la policía para que nosotros podamos actuar. El secretario de Gobierno invitó a la ciudadanía a no comprar artículos robados para evitar convertirse en cómplice de los delincuentes, agregando que la información puede hacerse llegar a las instalaciones de la policía en San Gil para dar con el paradero de los que cometen estos delitos. ¡Gracias!